Hola qué tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les quiero dar la bienvenida que mi canal crypto play game donde constantemente les estoy mostrando y les estoy subiendo vídeos de diferentes tipos de juegos nft totalmente gratuito y también otros proyectos donde podemos sacar ganancias totalmente gratis sin invertir nada ya que bueno ustedes saben hemos de trajerles son cosas que mayormente sean gratuitas para sacarle una rentabilidad sin antes mencionarles también que se puedan unir a lo que es mi canal de telegram donde estoy subiendo constantemente otras formas por ahí para obtener algún ingreso totalmente gratuito sí y éste como son airdrops o clans que pueden participar con sus redes sociales y tener la oportunidad de obtener también alguna alguna ganancia totalmente gratuita así que sin darle más larga vamos con el vídeo de hoy bien acá les traigo un juego que ya tiene ya un tiempo en línea así se llama mini miners pero que es mini miners bueno es un juego de estrategia de gestión de recursos diseñado para web 3 vamos a contratar y administrar mineros para recolectar recursos que puedan usarse para mejorar la eficiencia y así aumentar el potencial de ganancia este juego de estrategia de gestión de recursos es de la mecánica de clicker sea a través de clics entretejido en la economía nft más amplia el objetivo es permitir a los jugadores recolectar tantos recursos de la manera más efectiva posible al ingresar al mundo de esta pequeña excavadora los usuarios pueden disfrutar de una rica experiencia agrícola para obtener recompensas reales dentro del juego se encuentran tres tipos de recursos disponibles está el oro el mineral y las setas con sus áreas correspondientes dentro del juego o en el mapa de juego donde se van a poder minar el principal recurso del juego es el oro ya que con el oro que nosotros vayamos recolectando dentro del juego se pueden cambiar por la moneda del juego llamada coronas o en la abreviatura del token cws la creación de mineros requiere un recurso que es el murron o las setas verdad y que cada minero puede mejorar individualmente sus habilidades utilizando recursos como el ore o el mineral de dentro del edificio correspondiente dentro del juego después que el estado de resistencia del minero llega a cero ya que cuando nosotros colocamos a minar alguno de ellos va a empezar con el 100% pero gradualmente va a ir bajando hasta el 0% y de esta forma va a ir a el edificio correspondiente en este caso a su casa donde nosotros vamos a tener que esté con las setas pagar un poco para que pueda restaurar su salud completa este minero cuando se encuentra en ese en ese en esa situación deja de recolectar y de esta forma hay que recuperarlo para que pueda volver a minar nuevamente para que un minero se recupere se necesitan recursos como el mufron o las setas en este caso en la mina de oro los mineros también pueden recolectar algunos elementos especiales que se pueden usar para mejorar temporalmente las diferentes funciones del juego esto es de forma totalmente aleatoria teniendo en cuenta esto vamos a ver un poco su página web bien estando aquí en la página web podemos ver que bueno es bastante minimalista bastante colorida y llamativa acá tenemos un poco de lo que estuvimos hablando de la introducción que se puede estar minando lo que es el oro lo que es el ore o el mineral y lo que es el murron o las setas verdad tenemos lo que es la mina de oro como podemos ver acá en la imagen tenemos lo que el marques play dentro del juego ya que podemos vender los mineros o comprar mineros tenemos lo que la casa verdad tenemos también lo que es el exchange dentro del juego donde vamos a poder cambiar los oros por la moneda del juego llamada coronas si tenemos otro tipo de minería que en este caso serían las setas y bueno tenemos también un poco de introducción del juego como ya se los menciona anteriormente acá tenemos las últimas noticias dentro del juego y tenemos una de las cosas más importantes que son sus redes sociales verdad donde podemos contactarlos a ellos directamente y podemos también estar pendiente de cualquier tipo de actualización que ellos hagan o mejor aún alguna actividad donde nosotros podamos sacar algún dinerillo totalmente extra participando con nuestras redes sociales para poder jugar este juego lo que debemos hacer es darle play on bnb y nos va a traer acá al juego como tal si acá yo obviamente ya estoy logiado pero ustedes primordialmente les va a decir o le va a salir un cartel donde tienen que colocar su usuario o correo y su contraseña con quien con la cual quieren registrarse dentro del juego luego de eso se lo vean y listo ya estarán aquí ustedes le va a aparecer acá un mini tutorial ya yo he pasado ese tutorial obviamente verdad pero básicamente van a hacer lo que yo les voy a mencionar acá al darle clic acá en house verdad nosotros vamos a poder crear un minero totalmente gratuito ya que no van a estar dando de principio algunas algunos recursos como son el ore y las zetas si entonces simplemente lo que vamos a hacer es darle en crear vamos a poder crear un minero totalmente gratuito si y podemos crear otro minero aparte de ese con la ganancia o la bienvenida que nos van a dar ya que nos van a regalar algunos recursos si yo quiero crear un tercero ya que yo tengo ya mil 64 como pueden ver acá mil 64 de zetas y mil de oro si yo le doy en crear acá me va a costar 350 zetas y para que me puedan dar el minero va a durar 20 minutos entonces si yo le doy crear va a crearse el minero y va a salir un contador si donde tengo que esperar 20 minutos para poder utilizarlo si le damos acá en miner no van a aparecer nuestros diferentes minadores que pase que yo los tengo ya trabajando pero si no estuvieran trabajando me saldrían acá por lo menos los dos que ya tengo activo para poder activar alguno simplemente vamos a dar clic alguno de ellos le damos en send y lo vamos a ir a enviar verdad a cualquiera de estas minas que yo por ejemplo tengo a uno acá verdad minando lo que las zetas si y tengo uno también minando lo que es el ore están quietecito porque bueno ya les voy a explicar algo porque este juego es de principio manual si acá tenemos ahora la mina de oro verdad donde también podemos mirar directamente este recurso pero qué pasa acá que ellos están quietos verdad porque ya se les gastó el 100% de su de su trabajo o de su vida en este caso el recolecto por ahora 40 zetas entonces que vamos a hacer cuando ya no estén haciendo nada le vamos a dar en return para que vuelvan a la casa y así nosotros podamos recuperarles la vida verdad igualmente acá lo enviamos le damos en return y va a devolverse entonces a la casa ya teniéndolos acá en la casa verdad como pueden ver si le damos en miners podemos ver que están acá pero no le podemos dar clic ni nada porque tienen cero de vida si entonces que vamos a hacer nosotros nos vamos a ir aquí a taberna dice tabern taberna vamos a seleccionarlo y nos va a cobrar ocho zetas por recuperar la vida le volvemos a clicar el otro y le volvemos a dar otra vez clic a fed y ya estarían ya totalmente restaurado nos devolvemos otra vez acá le damos en miner y como pueden ver ya tienen 100% de la vida ahora que otra cosa hay acá bueno si nosotros nos vamos a work shot nosotros podemos mejorarlos a ellos verdad por ejemplo con el poquito de recursos que nos dan nosotros podemos mejorar la resistencia dándole clic acá verdad de principio como yo lo tengo ya en level 1 nos va a cobrar 200 de ore verdad o de mineral si a medida que vaya subiendo el nivel va a ir cobrando un poquito más caro porque a mí por ejemplo a nivel 12 a nivel 2 mejor dicho me pide 300 pero que pasa acá que va a aumentar el tiempo de recolección de 10 minutos va a mejorar a 12 minutos verdad podemos mejorar también el murro ya que nos va a recolectar mucho más o el oro y nos va a recolectar mucho más y así sucesivamente entonces simplemente allí podemos mejorar a los minadores entonces volvemos acá a la casa y le damos en miners y aquí podemos enviarlo por ejemplo a este lo va a enviar a musrón es muy importante que se pueda minar lo que es el murro porque de esta forma nosotros vamos a poder entonces restaurarle la vida a esos minadores entonces uno lo voy a mandar a que recolecte musrón y el otro lo voy a mandar a que recolecte ore porque de esta forma con el ore vamos a poder entonces mejorar las estadísticas y así vamos a tener la oportunidad de recolectar mucho más bueno acá nosotros lo que vamos a vender es el oro como tal pero donde vamos a vender el oro cuando aquí donde dice 3 azure es como el marketplace del juego si entonces si le damos aquí en marketplace nosotros tenemos los diferentes tipos de minadores verdad con diferentes level aquí está en la de 25 level 50 cuenta con un precio totalmente diferente antes de que se me olvide si nosotros nos vamos a coinjeko nosotros podemos ver el precio del css cws verdad o el toque en corona al día de hoy está en 0.28 centavos de dolar un toque en corona si así que bueno se ha estado manteniendo muy bien a pesar de que el juego ya tiene ya un tiempo en línea si entonces si nosotros podemos queremos mejor dicho vender algún minador que tenemos obviamente de level alto con buenas estadísticas lo podemos hacer acá están los precios como pueden ver entonces como sabemos en qué precio está ese bueno si nos vamos acá donde dice gol e change verdad tenemos que conectar lo que nuestra billetera de meta más que como siempre yo les menciono debemos tener un meta más creado totalmente nuevo como ya les he enseñado en antiguos vídeos para que no nos entorpezca con nuestros toquen de nuestra billetera principal así que bueno va a conectar mi billetera y ya vuelvo bien ya simplemente le damos a quien con esto no va a pedir permisos verdad escogemos nuestra billetera en este caso mini minors damos en siguiente le damos en conectar vamos a cambiar la red porque es por la red bnb y ya tendríamos nuestra billetera abierta entonces que podemos ver acá bueno un toque en corona sale por el precio de 150 mil 150 mil de oro es un toque en corona si nos vamos acá un toque en corona es 0.28 recuerden que este tipo de juego de minadores es de principio muy lento porque muy lento porque nosotros tenemos que mejorar los minadores en este caso verdad es como rollercoin que uno empieza de igual forma a menos que uno invierta pero como yo siempre les menciono en este tipo de juego a mí no me gusta recomendar invertir porque después sale algo mal y le echan la culpa a quien al youtuber que habló del juego bueno entonces por mi parte yo nunca recomiendo invertir en este tipo de juego por eso yo acá mayormente les traigo juegos totalmente gratuitos en el cual nosotros les podemos sacar una rentabilidad totalmente gratis como ya mencioné otra cosa también que les quiero mencionar es que si nosotros nos vamos a esta llavecita que está acá verdad nosotros vamos a tener un código de referido en este caso este es mi código que pasa acá si ustedes colocan este código de referido dentro del juego aquí donde dice recibe colocan este código que está acá ustedes van a poder reclamar mil de ore o de mineral y mil de setas verdad y esto lo va a ayudar a ustedes a potenciar mucho más rápido los minadores si así que bueno si ustedes quieren pueden utilizar este código de referido que yo se los voy a dejar en la descripción otra cosa también quiero dejar claro es que este código de referido sirve simplemente para 10 personas como pueden ver acá dice usado 0 de 10 entonces solamente 10 personas pueden usar este código de referido ahora que les recomiendo yo que sean están viendo este vídeo puedan dejar su código de referido en los comentarios y así puedan ayudarse todos mutuamente ya que todos estaríamos ayudándonos acá para subir lo más rápido posible así que bueno les quería traer para acá este juego para que puedan aprovecharlo ya que se le puede sacar una rentabilidad gratis claro no es rápido y tampoco es que va a dar mucho dinero de una abeja de hoy a mañana más ganas 100 dólares no obviamente pero de poco a poco se va llenando el saco como hay un dicho que dice por aquí sí así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si tiene alguna pregunta alguna duda o no pueden dejarme en los comentarios recuerden suscribirse al canal ya que estoy trayendo constantemente vídeos este acá el canal y bueno su apoyo me ayuda mucho a mí también denle un buen line si les gustó y sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo